Eh, yo lo quedaba el gordo mármol en la final, eh. No, sí, era ahí. Una rondita más, por lo menos. Pero bueno, si traen otra, yo me la chamullo. Una más chica. Sí, más grande, a mí. A él ya me lo dio, a mí me dio. ¿Cuál es tu prototipo? ¿Cómo? De mujer. Eh, que sea mujer. Si es mujer, ¿qué es? Sí, mi amor. Es que es frica. Yo veo con títere, con cabeza. Por la duda. Muy bien, eh.